Muy buenas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos en juegos que abandonan próximamente el Game Pass concretamente este juego, el Stranded Deep, abandonará el servicio del Game Pass a finales de este mes de junio le vamos a dar a jugar, aquí vamos a ir hasta Fauna y en Fauna le damos a la X y lo dejamos en pasivos y ahora le damos a la A para empezar partida, este primer vídeo se puede alargar un poco más porque este juego para guardar la partida tienes que crear un refugio, así que vamos a tener que crearlo y luego ya los vídeos serán cortitos, le damos al botón de las tres rayitas para saltar la cinemática no sé exactamente cuántos logros sacaremos de este juego, iré viendo, si uno vea si hay logros más cortos o más largos vale, aparecemos aquí, en el bote salvavidas, lo primero que hacemos es girarnos y miramos el remo y lo recogemos con el botón X y lo deja, ahí está, ahora miramos hacia abajo, veis, pone el bote salvavidas mantener pulsado el botón X para ya dirigirlo, ahora muy importante lo dirigimos con el joystick de la izquierda, vale con el de la derecha es para mirar, vamos a intentar no quedarnos atrapados en las rocas, vale a vosotros eso puede ser que os pongan en otro sitio e intentar esquivar las rocas de todas maneras no importa mucho podemos llegar sin esto, pero bueno ahora lo que vamos a hacer aquí ya, lo vamos a dejar aquí le damos a la... cuando miramos hacia abajo, que nos dé la opción de mantener el botón X pulsado y ya salir, vale ya si queréis coger vosotros, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar el remo en el sujeto remo para ello mantenemos pulsado el botón X, vale y nos vamos, nos olvidamos de esto ahora ya vamos a por los logros concretamente tened cuidado, si veis gaviotas volando cerca vuestra, es posible que os salte un logro, vale que es por estar rodeado de gaviotas ahora lo que vamos a hacer es buscar dos piedras y dos paros con el yosti de la izquierda, si lo mantenéis pulsado, corréis y ahí tenemos una gaviota si buscáis ese logro, pues ya sabéis, buscáis las gaviotas y os ponéis debajo hasta que os salte aquí tenemos ya dos rocas vamos a buscar ahora dos palos con el yosti de la izquierda hemos dicho que si lo mantenemos pulsado, corremos mira, ¿dónde están los palos? mira, aquí tenemos un palo un palo miramos hacia él y le damos a la X y aquí tenemos otro palo mira, concretamente tenemos dos palos pues lo vamos a coger los dos y aquí los cogemos porque luego nos servirán ahora dice, crea una pila de objetos con rocas o palos para ello, equipa con rocas mantén pulsado RB para abrir el menú de fabricación rápida donde podrás crear una pila de objetos vale, mantenemos pulsado RB como veis se abre este pequeño menú con el yosti de la izquierda elegimos la roca y le damos a la A sin dejar de pulsar el yosti de la izquierda y ahora ya simplemente la colocamos con el botón A ahora mirando a las rocas presionamos el yosti de la izquierda y con el yosti de la izquierda seleccionamos la roca y le damos a la A y nuevamente a la A cogemos las dos rocas y ahora a la B vale, dice usa RB para abrir el menú de fabricación vale, le damos una vez al botón RB y como veis ya nos sale herramienta de piedra y le damos a la A y lo fabricamos ya tenemos aquí un cuchillo con esto nos salta el primer log ahora lo que vamos a hacer es darle nuevamente al RB vale y vamos a seleccionar cuchillo sofisticado para ello le damos al yosti de la derecha vale, para fijarlo y lo que necesitamos es ya tenemos un palo que ya lo tenemos porque hemos cogido uno de más y la herramienta de piedra que ya la tenemos necesitamos la soga para fabricar la soga necesitamos cuatro cuatro hojas fibrosas que ahora os diré como se consiguen vale nos giramos hay que buscar palmeras jóvenes y aquí tenemos una y le damos al gatillo de la derecha para golpearla veis suelta aquí una soja fibrosa la recogemos con la X aquí tenemos otra y nuevamente hacemos lo mismo a la X ya tenemos dos aquí otra y hacemos lo mismo a la X y tenemos tres aquí otra y ya tenemos las cuatro golpeamos y la recogemos con la X ahora le damos al RB una vez se abre el menú nos vamos hacia soga y le damos a la A para fabricarla pues muy bien le damos nuevamente al RB para que se vuelva a abrir y ya si vamos a cuchillo sofisticado y le damos a la A para fabricar ya tenemos nuestro cuchillo sofisticado ahora le damos al que está encima del gatillo de la izquierda el RB una vez y con el joystick de la izquierda seleccionamos el cuchillo sofisticado ahora vamos a pasar de un momento de lo que nos está diciendo en la pantalla arriba a la izquierda vale pasamos de eso nuestro objetivo ahora es fabricar el refugio para poder guardar la partida y conseguir otros logros otro día porque si no vamos a salirnos del juego y vamos a empezar al día siguiente si se nos quita el quiz resum desde el principio vale por lo tanto vamos a centrarnos en fabricar el refugio para ello le damos una vez al RB que está encima del gatillo de la izquierda le damos al gatillo de la perdón he dicho el RB que está encima del gatillo de la izquierda y es el que está encima del gatillo de la derecha ahora le damos al gatillo de la izquierda y nos ponemos en refugio vale y presionamos el yosti de la derecha para fijarlo y saber lo que necesitamos lo que necesitamos necesitamos tres palos los tenemos necesitamos cuatro hojas de palmeras que las conseguimos con arroz directo y otra soga vale para la soga necesitamos palmeras jóvenes pues vamos a buscar palmeras jóvenes concretamente necesitamos cuatro mira aquí tenemos una la golpeamos y recogemos las hojas fibrosas vamos a ver si mira aquí tenemos otra ahí está recogemos hojas fibrosas vamos a buscar por aquí por dentro aquí tenemos otra golpeamos y recogemos con la X y nos falta una para poder fabricar la soga vamos a ver si no se nos hace derrogar ya os digo este vídeo se alarga más por el hecho de que no podemos guardar la partida sin sin construir el refugio a ver si encontramos con el botón asaltamos vale a ver donde están las palmeras jóvenes venga va se están haciendo se están haciendo derrogar la última a ver las aidas porque en otro perfil ya lo he hecho vale pero hay que dar con ella bueno mientras la encontramos o no vamos a a por otra cosa vamos a a enfocar una palmera vale y la golpeamos la golpeamos hasta que caiga tarde o temprano todo cae así que vamos a seguir golpeándola a ver quién es más resistente si ella o nosotros parece que hemos dado con una dura tienes que caer ahí está vale ahora nos centramos en el ramaje vale y lo golpeamos nuevamente lo golpeamos al final cederá ahí está ya lo ha cedido y vamos a seguir golpeándolo vale para que se subdivida ahí está ahora ya cogemos las hojas de palmera creo que nos hacía falta cuatro dos tres y cuatro ya nos falta una palmera joven para hacer la soga y ya tendríamos nuestro refugio a ver si damos con ella de estas palmera joven mira ahí 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 estás la golpeamos ahí está y la recogemos con el botón X pues ahora le damos una vez al RB vale y que nos hace falta ah vale vamos le damos al gatillo de la derecha para ponernos encima del martillo vale y poder fabricar la soga nos vamos hacia la soga y le damos a la A para fabricar ya tenemos la soga vamos a elegir donde vamos a construir nuestro refugio y va a ser cerca de donde dejamos la hostia la barca se ha ido a tomar por saco tenemos que verla encallada bueno vamos a construir el refugio aquí mismo da lo mismo vale le damos una vez al RB ahora el gatillo de la izquierda para ponernos encima de la cabañita y aquí ya no podemos fabricar el refugio hostia tenemos solo dos palos yo creo que tenemos tres bueno aquí tenemos otro palo ahora si RB no matéis al cangrejo vale si no nos va a saltar otro logo y ahora si nos da la opción de fabricar y lo colocamos donde nos deje colocar y ahora ya para guardar la partida mantenemos presionada la X y le damos a la Y para guardar y el juego ya está preparado vale para el siguiente vídeo el siguiente logo ya el botón de las cerrallitas ya podemos ir al menú principal tranquilamente que ya está el juego guardado pues nada lo vamos a dejar aquí y ya continuaremos en siguientes vídeos de este juego un saludo